Hoy a la fecha vivo de la tocada, güey. Si no toco, no genero un centavo. ¿Y cuánto cuesta contratar a Molotov? Ahora verás, ahorita no sé, depende del sapo o la pedrada. Creo que depende si hay patrocinadores, para cuánta gente es, etc. Alrededor de 800 o 900 lanas, creo.